Hola, soy Uru Churto, no soy doctor, déjame platicarte algo. El otro día platicando con unas personas, unos médicos de esos forenses de los que se dedican a hacer autopsias, me platicaron que la mayoría de la gente tiene tapados los intestinos y el colon, tienen un montón de cochinadas, un montón de toxinas, y que por eso precisamente no pueden adelgazar. ¿Cómo va a adelgazar una gente que tiene intoxicado el sistema digestivo? No puede adelgazar y se va a enfermar de muchas cosas. Entonces yo te traigo un remedio para que te desintoxiques, te traigo un remedio para que limpies tu colon, te traigo un remedio que también te va a ayudar a limpiar tus intestinos. Es muy fácil de hacer, es sencillo, no vas a hacer nada más cada semana. Durante unos dos meses, o si quieres hacerlo por un tiempo más prolongado, no pasa nada. Pero a los dos meses vas a empezar a sentir una diferencia y vas a empezar a perder peso. Primero vamos a necesitar media piña. Agarras tu media piña, la pelas bien peladita y la haces trocitos. Esto lo avientas al vaso de la licuadora. Vas a necesitar también un pepino, ese lo lavas bien lavadito, así cuanto hay cáscara lo haces trocitos y lo echas también al vaso de la licuadora. Vamos a necesitar una manzana. Esas manzanas de la cáscara verde son mejores. Agarras tu manzana, le quitas el centro, nada más el centro, la puedes dejar así con todo de cáscara, la picas bien picadita y la echas también al vaso de la licuadora. Vamos a necesitar un pedazo de sábila de unos 15 centímetros. Lo pelas bien peladito y lo que vamos a necesitar son los cristales. Lo pones también en el vaso de la licuadora. Vas a licuar esto. Lo vas a licuar por un minuto, minuto y medio, dependiendo de cómo esté tu licuadora. Ya que esté, digamos, bien molidito, lo sacas. Le puedes poner un poquito de agua para que se muela mejor. Puedes poner agua. Ya que esté molidito, lo sacas, si quieres colarlo y si no así es lo mismo, hace el mismo efecto. Luego ya que lo tengas en tu vaso, le vas a exprimir una naranja entera. Todo este jugo te lo vas a tomar en ayunas. Te lo vas a tomar en ayunas. Esto lo vas a hacer cada semana, nada más cada semana. No dos veces por semana, ni tres veces por semana. Una vez por semana. Ya que tengas dos meses usándolo, vas a sentir una diferencia, una gran diferencia. ¿Por qué? Porque tu colon va a estar destapado. Toda esa materia fecal pegada que tenías se va a salir. Tus intestinos van a estar muy bien. Tu estómago va a empezar a disminuir y vas a empezar a perder peso. Hazlo. Es muy bueno.